Había una expectativa de que el presidente Evo Morales junto con el presidente Macri reafirmen este acuerdo de salud, no sucedió, así que bueno, la provincia va a seguir avanzando en el caso que no se concrete a corto plazo ya con el cobro de salud extranjera. Más que lejano está detenido, creo que ellos están tomando su tiempo, nosotros le hicimos la propuesta de la compensación, de que nos compensen con gas, con vehículos, con medicamentos, el gasto lo está haciendo la provincia y los recursos de la provincia son finitos, nosotros siempre decimos que al paciente no le vamos a cobrar nada y de hecho no le cobramos, pero sí que la Nación, en este caso la hermana República de Bolivia, que sí tiene posibilidades de pagar y no está en bancarrota, pague para que los que no tienen posibilidades realmente puedan ingresar. ¿Qué dijo breve plazo? ¿Eso significa que se tomarían medidas dentro del cuándo? Y nosotros le hemos hecho respuesta diplomática a través de Canciller, hemos solicitado que esto no se demore más allá de un par de meses, ha pasado el par de meses y bueno, vamos a ver si Cancillería tiene algún otro tipo de respuesta del hermano pueblo de Bolivia, si no la provincia va a seguir avanzando, nosotros ya hicimos la ley del cobro de seguro extranjero, está reglamentada, solo falta que nosotros tomemos la decisión de aplicarlo y hemos esperado prudentemente los tiempos diplomáticos como corresponde, pero bueno, si no hay respuesta, nosotros creemos que estamos en nuestro derecho de pedir el resarcimiento de todos los gastos que ha hecho la provincia por el cobro de salud extranjero. ¿Se lo harán a los pacientes o lo harán vía diplomática a través, por ejemplo, de los consulados? No, nosotros estamos yendo primero por la vía diplomática, en el caso de no ocurrir eso vamos a empezar a cobrar un seguro de salud a los ciudadanos extranjeros que ingresan a nuestra provincia.